El rey A través del vaso Yo miro su cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el llorar Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste ¿Qué me arcas dinero? ¿Tú sabes qué me haces? A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Si me cae el dinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Hoy quiere volver Que se vaya Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A los cuantos tragos Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Otra 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 Hágale Otra ¿Te gusta todas tus ojos? Ay, sí Hágale pues A ver pues Ok Hágale pues ¡Muchachos! El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Ve que no está prohibido, aquí estás mi ánimo y te viro Vente el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Me afecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido, ropa es mi inspiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Siento emocionar, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Y eso no sé, que de ti me daré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionar, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Es lo que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¡Las vamos! ¡Las vamos! ¡Las vamos! ¿Ahora sigo yo? Ahora sigo yo ¡Las vamos!